Estrellas del Éxito Ponle sentimiento DJ Punky hasta Queens, Nueva York Suave piedras a mí, hasta mi corazón como la inspiración Suave electricidad me hace hechizado a mí y ahora te sueño yo Magia que tienes tú, te necesito yo para volver a vivir Siento como mi piel se empieza a estremecer cuando estás junto a mí La voz joven de Nueva York, sonido chanterey de Miguel y Alfonso Rivera Suave piedras a mí, hasta mi corazón como la inspiración Suave electricidad me hace hechizado a mí y ahora te sueño yo Magia que tienes tú, te necesito yo para volver a vivir Siento como mi piel se empieza a estremecer cuando estás junto a mí La sombra USA y los reyes del imperio Siento como mi piel se empieza a estremecer cuando estás junto a mí Hasta New Jersey, Jomali Aguilar está muy linda Música 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 Música